Un encuentro muy esperado por todos nosotros. Un encuentro que siempre habíamos deseado, que se diera y los tiempos son perfectos. Y hoy tenemos esa gran bendición de compartir con un hombre que es un referente muy importante en el mundo espiritual. Acompañante, escritor, conferencista, una persona que está dedicando su vida al servicio a través de esa contribución que hace de la comprensión espiritual que ha vivido y que ha despertado muchas personas a lo largo de estos años. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a una persona muy querida por miles de personas en el mundo entero, Emilio Carrillo. Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. El mejor de los abrazos nos honra su presencia. Gracias por estar aquí en medio de esta comunidad que lo estaba reclamando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a ti, estimado Cristian. Muchas gracias por brindarme este encuentro, por abrirme esta ventana y por supuesto también un abrazo fuerte a todos los miembros de la comunidad. Encantado de compartir con vosotros y con vosotras. Gracias, Emilio. Antes de entrar en todas las experiencias que ha venido asimilando, que se han convertido en parte de sus enseñanzas, hay una historia, una historia personal que lo lleva a comprender que aquí había algo más. Yo siento que, como todos nosotros los que estamos en este camino, siempre hemos tenido de pronto por allá la intuición de que aquí hay algo más después de la muerte, aquí hay algo más después de que nosotros partimos. ¿Cómo inicia la historia de Emilio Carrillo para empezar ese despertar espiritual, Emilio? Pues expresado de una forma muy breve, estimado Cristian, yo recuerdo que de niño y de adolescente era una persona con creencias espirituales muy potentes, muy ligadas a la figura de Cristo Jesús fundamentalmente. No obstante, a partir de los 17, 18 años, empecé los estudios universitarios, me orienté por la economía, a partir de ahí comenzó un camino que yo digo, para entenderme, Cristian, que fue el camino del karma. Es decir, me correspondía, me correspondía en esta vida vivir una serie de experiencias que venían de vidas anteriores y que tenía que gestionar. Y a partir de ahí mi espiritualidad le pasó como a un río que hay aquí en la península ibérica, que es el río Guadiana. Guadiana es un río grande, pero tiene una curiosidad y es que hay un momento determinado que se mete bajo tierra, es como si desapareciera, se mete bajo tierra y vuelve a aparecer muchos kilómetros después. Es un soterramiento natural, no es forzado, sino que es natural. Bueno, pues mi espiritualidad le pasó como a río Guadiana, se sumergió, se metió bajo tierra. Y tuvieron que pasar muchos años, prácticamente un cuarto de siglo, para que en el año 2000, lo recordaré siempre en febrero del año 2000, un viaje a América Latina, concretamente a Uruguay, y una serie de experiencias vividas allí, y muy en particular el encuentro con algunos textos que me impactaron enormemente, cuando volví a España, venía de alguna forma transformada. Y con una voluntad muy grande de, efectivamente, tener claro que hay algo más y que ese algo más tenía que formar parte de mi vida. A partir de ahí comencé un camino desde febrero del año 2000, en el que poco a poco la conciencia, la espiritualidad, la filosofía, fue teniendo más importancia en mi vida. Y todo ello me llevó a soltar muchas cosas, en el año 2008, el año 2009, dejé una parte de mi actividad, que era actividad política, dejé la docencia universitaria que había llevado a cabo de economía política durante 31 años, y solte, solte. Y cuando yo pensé que había soltado, pues la vida me hizo un regalo, que es a lo que tú te refieres, Cristian, y es que por un accidente aparentemente casual, y no fue causal, todo tiene sus causalidades en la vida, pues me llevó a estar con un pie, como decimos por aquí, con un pie en el otro barrio. Es decir, me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte, el 29 de noviembre del año 2010. Y esa experiencia, que además de la experiencia en sí, conllevó una recuperación muy lenta, porque físicamente tardé 10 meses en recuperarme, fueron, por tanto, fue un largo periodo de introspección, de mirada interior. Esto hizo que cuando volví a la actividad, vamos a llamarla así, en septiembre del año 2011, si ya antes había de alguna forma metido en mi vida lo que tiene que ver con la espiritualidad y la consciencia, a partir de ahí ya no es que estuviera metida en mi vida, es que se convirtió en el eje de mi vida. Y desde entonces, yo diría que cada vez más, cada vez más. Y han pasado, desde aquel septiembre del 2011, han pasado 13 años y, bueno, también sentí en un momento concreto, un poquito antes de que me ocurriera esta experiencia cercana a la muerte, la vocación de compartir, de compartir con los demás. Y en ese compartir, pues llevo también ya muchos años y muy agradecido a la vida porque considero que es una auténtica bendición el poder conocer, el poder compartir con tantas personas como tú, como las personas que conforman esta comunidad y cómo nos nutrimos, ¿no? Porque también me he ido dando cuenta, y concluyo con esto a la respuesta a tu pregunta, también me he ido dando cuenta de que conforme uno comparte, que bueno, pues da lo que sabe, da lo que puede, lo que se da de corazón, lo mejor de nosotros mismos. Pero es curioso que por mucho que demos, siempre recibimos más. Por mucho que demos, siempre la vida nos da más de lo que podemos dar. Y en esa dinámica de vida que yo considero muy plena, la vida de una forma muy plena y muy hermosa, pues en la que andamos, estimado Cristian. Emilio, ¿qué sucedió en ese accidente? Cuéntenos, por favor, ¿cómo empieza a vivir esas experiencias? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué empieza a notar? ¿Qué le ratifica algo que, como usted bien lo decía, desde niño tenía una fuerte conexión? Pero yo creo que esta fue la ratificación de que esa conexión indudablemente existía. Concretamente, el momento de la propia ECM, de la propia experiencia cercana a la muerte, fue un lunes, el lunes 29 de noviembre del año 2010, en torno a las 16 horas. Yo estaba hospitalizado en la UCI, habida cuenta del accidente que había tenido, y en un momento determinado, pues experimenté lo que una experiencia cercana a la muerte representa. En aquel momento, como ya he compartido, la espiritualidad y la conciencia ya estaba presente en mi vida, el río Guadiana ya había aparecido nuevamente, pero lo que tenía que ver con la muerte, en sentido como tal del término, no me había interesado especialmente. Es decir, estaba en otros menesteres espirituales y concienciales, y no tanto en el hecho en sí de la vida más allá de la muerte. De modo y manera que no había leído, no me había interesado por las experiencias cercanas a la muerte. Esto es importante, es decir, cuando yo vivo la ECM, yo no tengo ninguna especie de preparación, de lectura que me condicionara, ¿no? Lo vivo de una forma muy limpia, porque, insisto, interesándome ya los temas espirituales, esto en particular, no me había interesado. ¿Qué es lo que viví? Pues lo primero, el verme fuera de mi cuerpo. Eso es lo primero. Esa sensación que yo no la viví ni mucho menos con desconcierto, al contrario, la viví con mucha paz. Todo el proceso lo viví con mucha paz. De percibir que lo que soy estaba fuera de mi cuerpo y lo que había sido mi cuerpo físico, pues estaba en la cama de la UCI, viviendo, pues, un proceso de morir, no de expirar y de morir. Y mi ser como sobrevolando en la propia habitación donde estaba la cama con mi cuerpo. A partir de ahí, de una forma muy rápida, lo siguiente que experimenté fue poder ver todo lo que había sido mi vida en un instante. Esto es muy difícil de explicar porque, claro, cuando podemos decir que vemos nuestra vida, yo en aquel momento tenía 52 años. Entonces, 52 años vividos, ¿cómo se pueden ver en un instante? Claro. Pues sí, se ven en un instante. Yo la única forma que tengo de explicarlo es que es como si te tomaras un chip, un chip tecnológico, y al tragártelo con un vaso de agua, plaz, vieras toda tu vida. Y al ver toda tu vida, la vida no solamente es que la veas, sino que lo más importante en términos concienciales es que puedes percibir que todo está como hilado. Es decir, que en la vida, efectivamente, todo tiene un sentido profundo y todo tiene un porqué y un paraqué. Que las cosas no ocurren por casualidad. Que lo que en momentos concretos podemos percibir como desde el punto de vista de la mente, por ejemplo, como puertas que se cierran, desencuentros, rupturas, fracasos. Sí, de muchísimas modalidades, lo que podemos percibir en definitiva como una puerta que se cierra realmente es una puerta que se tenía que cerrar porque era la única forma de que posteriormente, gracias a que se ha cerrado esta puerta, se abriera otra puerta, que abre otra puerta, que abre otra puerta. Con lo que esa visión de la vida en su instantaneidad, si yo ya estaba en paz y en armonía, esa paz y esa armonía me embargó por completo, me llenó por completo por el conocimiento de causa de que realmente en la vida no hay errores, que en cada momento en conciencia hacemos lo mejor que sabemos, por lo menos aquellas personas, como yo digo, que somos buenas personas, que no vamos por la vida haciendo daño a la gente o por lo menos no queremos dañar a la vida, ni a la gente, ni a los reinos de la naturaleza. Entonces, todo lo que va ocurriendo, pues lo vamos expresando de la mejor forma que sabemos. Lo que llamamos errores no son errores, son experiencias que nos ayudan a seguir creciendo y finalmente, la vida es un hermosísimo regalo a la que le tenemos que estar enormemente agradecidos. Y en esa paz, empecé, fue lo siguiente, empecé a percibir que en lo que estaba viviendo no estaba solo, que en ese estar fuera de lo que había sido mi cuerpo, en esta visualización, en la instantaneidad de lo que había sido mi vida, veo a continuación de que no estoy solo, que me acompañan y que me acompañan unas formas que tienen vida, pero que son formas de luz, no son formas físicas, son formas de luz. Pero esas formas de luz, a pesar de ser formas de luz, yo las identifico con seres queridos que habían vivido conmigo en mi vida y que habían fallecido físicamente años atrás. muy en particular en esas formas de luz identifico la presencia de quien fue mi padre y la presencia de quien fue mi madre. Y esto es muy difícil también de explicar porque si son formas de luz, ¿cómo sabes que hay algo, un alma, una presencia espiritual que fue la que encarnó en tu padre, la que encarnó en tu madre? Eso, ¿cómo lo sabes? Pues yo, el único ejemplo que he sido capaz de darme a mí mismo es que sucede como cuando a lo mejor, sobre todo en ciudades que no son demasiado grandes, vas por la calle, es la hora de la comida, tú vas a tu casa para comer y de pronto vas andando por la acera de la calle y te llega un aroma de un guiso que están preparando en alguna casa. Y al llegarte ese aroma, ¿qué es lo que sucede? Que en tu cabeza aparece el guiso. A mí me gusta poner el ejemplo de las lentejas, que es un plato que me gusta mucho, ¿no? Aparece el guiso de lentejas y estoy viendo las lentejas. Las lentejas no las estoy viendo. De hecho, no sé ni siquiera de qué casa viene ese aroma, ¿no? Pero en mi mente aparecen las lentejas y si tengo mucha hambre incluso me puedo imaginar que me la estoy comiendo, ¿no? Es decir, es la fragancia, es la fragancia la que hace que aparezca la imagen, ¿verdad? Bueno, pues en ese estadio que estoy compartiendo hay una vibración, esas formas de luz tenían una vibración, una fragancia que hizo que en mi conciencia, porque ahí ya la mente la estamos dejando, el cuerpo lo hemos dejado atrás, pero tenemos conciencia que en mi conciencia apareciera la imagen de quien había sido mi padre y había sido mi madre, la fragancia, la fragancia. Y se establece un diálogo además, un diálogo que no es verbal, es un diálogo que se hace de conciencia a conciencia, donde ellos me mostraban, además de su cariño, también su interés por saber cómo me encontraba, cómo te encuentras. Evidentemente no me estaban hablando de cómo me encontraba físicamente, porque no tenía el cuerpo físico, sino cómo estaba viviendo la experiencia y yo le respondí del modo y manera que ya he adelantado, que estaba con mucha paz, con mucha armonía, con mucha plenitud. Y en ese sentido, bueno, pues en algo que es, no sé decirte si es mucho tiempo o poco tiempo, pero lo cierto que hay un momento concreto que en buena compañía, como acabo de compartir, nos adentramos en una especie de túnel, lo llamo túnel porque al fondo hay una gran luz y es como si la luz tuviera una proyección por la que vamos avanzando, que es lo que después me enteré que en las experiencias cercanas a la muerte se llama precisamente el túnel de luz. Ya te digo, es un gran fondo de luz de donde viene una especie de gran proyección y uno va metiéndose como si esa proyección de luz fuera un camino, va avanzando hacia ese gran fondo de luz. Y estando en ese fondo de luz hay un momento en el que percibo la presencia de algo enorme, la presencia de algo muy potente, muy potente que hace que mis acompañantes y yo mismo, que somos formas de luz, empecemos como a radiar, empezamos a irradiar luz. Incluso la tonalidad que teníamos que era una tonalidad de amarillo brillante se convierte como en turquesa, es como si de alguna forma nos activáramos en nuestra luz y percibo que eso se debe a que hay algo muy potente que se está acercando y efectivamente ese algo que se está acercando yo veo, siento con claridad que nos rodea y hay un momento determinado que lo que me encuentro delante es una figura que yo de la misma forma que hablamos de la fragancia con relación a mis padres eso que de alguna forma se cristaliza en luz delante mía yo lo percibo claramente como Jesús de Nazaret como Cristo Jesús y además lo percibo incluso con una presencia física es decir lo veo no un Jesús enclenque escuchimizado como decimos por aquí no un Jesús fuerte una persona con mucha envergadura física con mucha potencia física con una melenita que no le llega a los hombros y con un rostro de una enorme de una enorme pureza que es a la vez autoridad y amor amor y autoridad yo lo que veo ahí es una figura con una presencia autoridad en el sentido que le daban los griegos a la palabra autoritas la autoridad de la presencia del carisma que no depende de tener o no tener cargo es que es algo que desprende es autoritas que desprende y por supuesto un enorme amor y se establece también un diálogo de la misma forma que con las formas de luz que asocia a mis padres se estableció un diálogo con esta forma que yo percibo claramente que es Cristo Jesús se establece un diálogo y en ese diálogo me pregunta lo mismo que me habían preguntado mis padres ¿cómo te encuentras? y yo contesté lo mismo estoy en paz estoy en armonía completa estoy en plenitud y me dice en un momento determinado Cristian y si volvieras y si volvieras y si retornaras a tu cuerpo seguirías en paz y en armonía y yo le contesté lo que sentí verdaderamente en conciencia sí creo que sí pues entonces si no tienes inconveniente vuelve entonces si no tienes inconveniente vuelve y en ese momento algo en mí debió decir claramente que sí porque inmediatamente me vi otra vez en la cama de la UCI donde bueno me estaban atendiendo médicamente y bueno y volví a la vida entre comillas y a partir de ahí pues como te puedes imaginar esta experiencia pues es una experiencia que en aquel momento yo no sabía cómo catalogarla en los meses que estuve de recuperación física ya sí tuve ocasión de interesarme por ese tipo de experiencias percibí que en el protocolo ¿no? de verte fuera de tu cuerpo de contemplar lo que ha sido tu vida en la instantaneidad de encontrarte formas de luz que te acompañan hacia el túnel de luz el propio túnel de luz que da acceso al plano de luz comprobé que todo eso está descrito en multitud de experiencias cercanas a la muerte contemporáneas y enormemente antiguas porque para mi sorpresa me encontré incluso una experiencia cercana a la muerte que está descrita en la obra La República de Platón hace 2.500 años en las últimas páginas en ese maravilloso diálogo que hace Platón con Sócrates y que se recopila en el libro titulado La República en las últimas páginas de La República de Platón se recoge la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado Er y en fin que pude comprobar que lo que yo había vivido que para mí evidentemente era extraordinario pero sin embargo no era tan extraordinario porque había sido ya una experiencia vivida por bastantes personas y compartida que es lo más importante con bastantes personas a partir de esos momentos estimado Cristian si ya como decía antes si ya mi vida se había orientado hacia lo espiritual a partir de ese momento ya no fue una orientación ya fue una vocación completa y tuvieron que pasar casi un año para que en los silencios que yo hacía ya por aquella época y sigo haciendo por la mañana esos silencios esa respiración consciente esa mirada interior esa introspección eso que algunos llaman meditación aunque ya me gustaría a mí llegar a de verdad a estadios meditativos pero esa práctica que está ahora en mi vida también lo estaba entonces y una mañana de madrugada como suelo levantarme solía y sigo soliendo levantarme pues en ese silencio en esa introspección en ese tener la mente lo más callada posible la desaparición de la autopresencia de la mente como nos enseña la ciencia del yoga pues percibí la misma presencia que había percibido en el túnel de luz la presencia de lo crístico la presencia de la fuerza crística y volví a ver esa fuerza crística tal como la había percibido en el túnel de luz había pasado prácticamente un año en Christian desde aquel momento estábamos situados ya en octubre finales de octubre principio de noviembre del 2011 cuando la ECM fue en noviembre del 2010 y ahí se vuelve a establecer un diálogo y Cristo me dice volviste y ni siquiera preguntaste ni siquiera preguntaste para qué sino simplemente al plantearte la posibilidad plaf volviste no tienes interés en saber por qué yo estaba interesado en que tú volvieras y la realidad sinceramente porque ante lo crístico la sinceridad no cabe otra cosa no le dije la realidad bueno pues la verdad es que no me lo planteé pero es cierto que no me lo había planteado después es decir que habían pasado muchos meses y yo no había hecho una reflexión de por qué volví simplemente lo viví lo experimenté y punto y entonces me dice bueno pues yo voy a compartir contigo el por qué has vuelto dice has vuelto fundamentalmente para dos cosas la primera para transmitir seguridad a las personas para transmitir seguridad a la gente Emilio has vivido experiencias y vas a vivir experiencias muy importantes y esas experiencias no son para que las guardes no son experiencias para ti comparte comparte con los demás haz todo lo posible por compartir estamos en unos momentos muy muy importantes muy especiales y es imprescindible que se comparta por personas que estáis viviendo experiencias porque hay muchas personas en el anonimato muchas personas anónimas que están también viviendo experiencias muy potentes pero que no se las creen de alguna manera creen que son fantasías creen que son percepciones de ilusión hay un influjo social ¿no? donde lo trascendente ha sido expulsado entonces las personas que están viviendo experiencias vamos a llamarlas espirituales concienciales tienen un influjo diciéndole que eso es mentira que eso son ilusión que eso son fantasías es muy importante que se comparta y es muy importante que compartas porque así cuando la gente escuche que hay otras personas que están viviendo experiencias singulares concienciales como ellos pues podrán comprobar que no es una fantasía como le dice la sociedad sino que es una realidad así que comparte comparte has vuelto para transmitir seguridad a la gente y comparte y lo segundo que siempre que lo recuerdo me emociono inevitablemente lo segundo dice y has vuelto también para gozar la vida para gozar la vida porque la vida hay que gozarla la vida merece nuestra reverencia la vida merece ser vivida como el milagro que es y has vivido para gozar la vida Emilio y para yo gozarla a través tuya has vuelto para gozar la vida y yo también darme la gozada palabras sexuales contigo y a través tuya y nada querido Cristian aquí estamos han pasado de esto ya pues 12 años largo más de 12 años y aquí seguimos pues intentando hacer lo mejor posible esa labor que me recomendó Cristo Jesús de compartir de compartir de corazón de compartir de alma y sin ninguna pretensión por supuesto de convencer a nadie de nada yo no estoy en posibilidad de la vida bajo ningún concepto pero bueno comparto como hipótesis para la consideración para que después cada cual lo pase por su discernimiento y por su sentido común Emilio me causa curiosidad preguntarle algo usted dice me emociona cuando el maestro Jesús le dice vinimos a gozar la vida que sucedía con Emilio antes de este suceso veía la vida diferente se la estaba tomando muy en serio o de qué manera cuando digo tomar en serio por supuesto estoy hablando con la idea de poder comprender que estábamos solamente dedicados al trabajo y a construir y hacer pero cuando el maestro le dice vinimos aquí también a gozar la vida y usted expresa eso me emociona que hay ahí pues tengo que confesarte Cristian que mi espiritualidad hasta ese momento y también después y también después no fue un tema tan brusco la transformación por así decir a pesar de este influjo crístico tan potentísimo que yo tengo que confesar que mi espiritualidad la vivía de una manera triste triste no sé era como una carga de responsabilidad como un camino que hay que no digo esforzarse pero como un camino que hay que llevar a cabo que se pone muy cuesta arriba en muchas ocasiones es decir había algo en mí que me llevaba a vivir todo este proceso que es maravilloso el proceso conciencial espiritual pero con un halo de tristeza Cristian yo eso hoy lo veo lo veo en personas que están en el camino de la conciencia pero eso que las veo como con un gesto rígido como con tensión no digo ni mucho menos con enfado pero sí con un alito de tristeza y lo compruebo además también en personas que sobre todo sobre todo se han centrado mucho en la meditación yo modestamente como compartaba antes como compartiante medito pero también he ido aprendiendo de que la introspección el encuentro interior tiene que ir después acompañado pero también del encuentro exterior que no podemos hacer no podemos hacer falsas divisiones lo interior y lo exterior las dos cosas tienen que tener un sitio en la vida y esas palabras de Cristo Jesús me llevaron fundamentalmente con esa vocación además de compartir y compartir significa salir al mundo y relacionarte con el mundo fue una invitación a ir buscando un equilibrio entre lo interior y lo exterior y ese equilibrio es el que me ha ido proporcionando que ese halo de tristeza que compartía anteriormente haya ido desapareciendo en mi vida y hoy yo me considero una persona entre comillas feliz pero no feliz porque las cosas me vayan bien me vayan regular o me vaya mal no feliz por lo que pasa afuera sino es una felicidad interior es la felicidad del ser que somos y que se afianza en nosotros conforme hay una mayor presencia de aquello que somos es decir conforme en mí hay una mayor presencia no de Emilio que es lo que se queda lo que se queda en la cama Emilio lo que se ha dicho coloquialmente es lo que se queda en la cama lo que veía lo que estaba viendo y viviendo desde fuera del cuerpo eso es Emilio pues conforme hay una mayor presencia de lo que yo soy en lugar del pequeño yo llamado Emilio con su personalidad esa presencia hace que esa felicidad incausada haya adquirido más potencia en mi vida y por supuesto y por supuesto el ir aprendiendo y eso en el camino también lo comparto de corazón el ir aprendiendo ver a Dios en todas las cosas he ido aprendiendo quizás por ese empujón ¿no? que supuso la experiencia con Cristo he ido aprendiendo a ver la divinidad en todas las cosas y no he llegado todavía pero ese ver la divinidad en todas las cosas me ha ido abriendo la posibilidad que todavía insisto no la tengo plasmada ni mucho menos completamente no solamente de ver la divinidad de ver a Dios en todas las cosas sino ver todas las cosas con los ojos de Dios ver todas las cosas con los ojos de Dios y eso podemos hacerlo el ser humano en lo que realmente somos en lo imperecedero en lo que no muere tenemos una esencia tenemos una naturaleza divina como muy bien decía San Juan de la Cruz nuestra divinal esencia y desde esa divinal esencia podemos vivir y al vivir desde esa divinal esencia ver la vida con los ojos de la divinidad que atesoramos y solamente el atisbo solamente el empezar a avanzar en este ver a Dios en todas las cosas y ver todas las cosas con los ojos de Dios desde la divinal esencia eso es lo que te llena inevitablemente es de reverencia a la vida la vida es algo espectacular la vida es una porque la vida no hay muchas vidas la vida es una y la vida se expresa de múltiples maneras se expresa a través de mí entre comillas se expresa a través de ti se expresa a través de los árboles se expresa a través de los pájaros se expresa a través del agua y de las rocas se expresa a través de los planetas y de las estrellas se expresa a través del universo entero y cuando empezamos a percibir esa presencia que está allí pero que está aquí esa reverencia y ese milagro de la vida nos va llenando nos va llenando y aparece esa felicidad incausada que no depende de circunstancias externas sino que está aquí atesorada en nuestro verdadero ser y que bueno de alguna forma ha ido apareciendo en mi vida dejando atrás cualquier halo de tristeza y haciendo que cada mañana cuando me levanto lo primero que hago es desde la alegría más absoluta el hacer un cántico de agradecimiento a la vida agradecimiento a Dios agradecimiento a Cristo agradecimiento a mi ser lo cual no quita ni mucho menos que no tenga plena conciencia de todo el dolor y de todo el sufrimiento que hay pero esa alegría me sirve para poner lo mejor de mí en el intento de paliar en la medida de lo posible ese dolor y ese sufrimiento el intentar paliarlo en la medida de lo posible yo no soy superwoman ni superman yo no soy aquí un superhéroe de Marvel ni lo pretendo yo no estoy aquí para salvar el mundo ni para arreglar las cosas ahora lo que esté en mi mano paliar aunque sea mínimamente el dolor o el sufrimiento de un ser humano o de un ser vivo eso sí está en mi mano sin ningún tipo de duda lo que en mi mano esté lo hago y eso ciertamente hace que también me acerque al dolor al dolor de personas al dolor de muchos seres que me acerque al sufrimiento pero ese dolor y ese sufrimiento lo vivo de una forma distinta porque también estoy viendo ahí que todo tiene su sentido que todo tiene su porte eso no justifica a los que originan el dolor eso no justifica a los que originan el sufrimiento pero finalmente también las noches oscuras vuelvo a San Juan de la Cruz las noches oscuras tienen también un sentido en nuestro camino de presencia Emilio en este tiempo que estamos viviendo y que nos correspondió vivir que ha sido y es una gran bendición porque estamos siendo testigos de grandes transformaciones en el mundo todos los que estamos en este camino cada día nos vamos asombrando más de la apertura que se está dando y que hay muchas personas que están cambiando una cantidad de creencias que a lo largo de toda la historia de la humanidad nos habían generado mucho sufrimiento mucho dolor mucha angustia angustia como esta cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores en este plano pues nos están esperando al otro lado para ajusticiarnos y castigarnos porque a lo largo del tiempo nos habían enseñado Emilio un Dios castigador un Dios indudablemente como llamarlo vengativo un Dios que estaba como diciendo le doy el libro albedrido pero equivóquese que yo lo espero aquí o sea porque si usted se equivoca yo aquí me voy a encargar de recordarle que estuvo mal y estamos en el tiempo de eliminar ese sufrimiento de la vida de tantas personas porque el Dios por lo menos que yo conozco es un Dios de amor es un Dios que me permite experimentar equivocarme reparar aprender comprender ese cambio siento yo que es muy importante en el mundo Emilio ¿lo ve de la misma manera? Sin ningún tipo de duda Cristian absolutamente por expresarlo de una forma metafísica pero creo que bastante claro a Dios cada cultura cada época cada geografía cada tradición espiritual lo ha llamado de distintas formas en la tradición occidental hablamos de Dios en la tradición oriental hablan de Brahma en la tradición islámica hablan de Alá en fin cada cual puede darle el nombre que considere oportuno ahora bien lo que Dios es no tiene nombre es innombrable no cabe ningún concepto mental no cabe ninguna idea de ahí que a mí me encanta un postulado que viene muy de antiguo que lo llama simplemente aquello aquello no lo encasillemos con un nombre aquello aquello que no tiene origen aquello que no tiene origen y aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado aquello que no tiene origen al no tener origen no tiene principio no tiene final es origen por su propia vibración lo que en el cristianismo se llama verbo lo que en el hinduismo se llama también emanación o en las tradiciones orientales es el OM la vibración OM es la propia vibración de aquello el verbo a través de su propia vibración origina todo lo originado es lo que la astrofísica actual llama la fluctuación del vacío como origen del universo primordial bien pues aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y al ser origen de todo lo originado ineludiblemente se encuentra presente e inmanente en todo lo originado de ahí que podamos hablar de que nosotros que somos originados en nosotros esté la presencia inefable de aquello que no tiene origen en ti en mí en todas las formas de vida en todos los seres humanos está la presencia inefable de aquello que no tiene origen a partir de ahí ese aquello que no tiene origen y que está presente en nosotros su naturaleza por decirlo de alguna forma que hasta cierto punto escapa de nuestra comprensión pero lo que sí los grandes hombres y mujeres que más han avanzado en el proceso espiritual que más han avanzado en la presencia en ellos de esa presencia divinal lo que han compartido con nosotros es que si se le puede tildar de alguna manera si se le puede si podemos decir que tiene algo por decirlo de alguna forma eso como tú has dicho Cristian es amor amor y Cristo Jesús en el evangelio de San Juan lo dice con una absoluta rotundidad Dios es amor y el que no conoce el amor no conoce a Dios Dios es amor y el que no conoce el que no practica el que no desarrolla ese amor no está plasmando esa presencia divinal que todos atesoramos en nuestro ser más genuino y más verdadero así que cuando esto se empieza a percibir lo podemos empezar a percibir cada uno de nosotros lo han percibido grandes hombres y grandes mujeres grandes sabios y sabias maestros y maestras a lo largo de la historia no lo enseña en primera persona ni más ni menos que el verbo encarnado Cristo encarnado en la figura de Jesús de Nazaret a partir de ahí cualquier percepción de un Dios castigador justiciero hasta cierto punto caprichoso que apoya a uno pero ataca a otro en función de que tú eres mi no sé qué pero los otros no lo son eso con el mayor respeto lo digo con el mayor respeto eso es una visión absolutamente infantil es una visión absolutamente primaria y es una visión que tiene mucho de falacia eso no es la divinidad la divinidad no castiga la divinidad no premia la divinidad no anda detrás tuya apuntando en una libreta lo que haces y lo que dejas de hacer para darte después un mamporrazo en la cabeza eso insisto es algo una visión muy infantil dicen muchos textos sagrados que aquello que no tiene origen nos hizo a su imagen y semejanza no todo lo originado desde aquello que no tiene origen no puede ser de otra forma al proceder de aquello estamos hechos a su imagen y semejanza pues bien esta idea rara no de ese dios extraño es el hacer a dios a nuestra imagen y semejanza cierto cierto eso lo iba a decir claro lo hemos humanizado Emilio lo hemos humanizado y pensamos que él funciona o actúa como lo hacemos nosotros no o sea entonces hemos hecho toda una inversión y entonces estamos humanizando a dios es darle la vuelta al calcetín claro y por supuesto que en nuestro camino espiritual en nuestra alma por expresarlo en terminología de lo que los sabios griegos filósofos de la Grecia clásica llamaban psique lo que en el ámbito oriental se puede asociar con lo búdico con budi lo que en el ámbito cristiano tiene que ver con el alma ciertamente el alma tiene un recorrido en autoconciencia evoluciona y es cierto que en esa evolución hay un estadio fundamental encarnado en el plano humano que es el que yo va runto que es un estadio al que nos estamos acercando que es el final de un ciclo humano muy largo para que comience un nuevo ciclo y claro las almas encarnadas en este ciclo humano largo que están terminando se encuentran cuando correspondan yo no sé ni el día ni la hora pero se encontrarán cuando corresponda la posibilidad de acceder a un nuevo ciclo humano y los maestros si nos han enseñado que para participar en ese nuevo ciclo humano las almas habrán tenido que alcanzar un nivel vibratorio un nivel de conciencia Jesús nos habla de que el alma es como una lámpara de aceite y que tiene que llegar a no a llenar la lámpara de aceite pero tener un mínimo mínimo nivel requerido de aceite para poder participar en ese nuevo ciclo humano que la tradición cristiana describe de una forma hermosa cuando habla de una nueva humanidad en una tierra restaurada una nueva humanidad en una tierra restaurada y es cierto que para vivir en esa humanidad en una tierra restaurada el alma tiene que haber llegado a un mínimo de ese nivel de aceite a un mínimo de calidad vibratoria pero esto no es que nadie te esté ni premiando ni juzgando esa vibración ese nivel de aceite lo consigue o no lo consigue cada uno consigo mismo como muy bien nos han enseñado los maestros eso depende de tus obras tú y tus obras tú y tus actos y ciertamente al alma para participar en la nueva humanidad se le va a exigir que seamos dicho como dice mi paisano Antonio Machado como dejó escrito ese gran poeta Antonio Machado que seamos buenas personas en el buen sentido de la palabra tampoco se nos pide grandes cosas que seamos buenas personas en el buen sentido de la palabra y a partir de ahí yo y mis actos ya está a esa nueva humanidad nadie nos va a invitar ni a quitar nadie nos va a poner ni a quitar somos nosotros mismos los que nos fabricamos o no la entrada el acceso a esa nueva humanidad que repito no tengo ni idea Cristian cuando será Cristo Jesús nos dice que el día y la hora no lo saben ni los ángeles del cielo así que no vamos a perder el tiempo nosotros intentando fecha y hora en el calendario pero ahora bien también nos decía estar atentos a las señales y en ese estar atentos a las señales a los signos de los tiempos yo me atrevería a compartir de corazón que va junto que no queda mucho ese no quedan mucho no sé si son unos pocos años unas pocas décadas yo no le voy a poner insisto fechas en cronología pero va junto va junto que no queda mucho y a partir de ahí que si la vida siempre es una preciosidad de la que tenemos que extraer jugo no en términos del ego no en términos del egoísmo del egocentrismo sino de la reverencia hacia la vida extraerle jugo en términos de plenitud y la plenitud no se consigue cuando nos convertimos en unos estreñidos que retenemos acumulamos yo o el miedo la protección la desconfianza hacia la vida no, no ha llegado el momento que nos abramos que confiemos en la vida que dejemos de andar estreñidos que veamos que la vida es mucho más que lo puramente material que permanentemente esta sociedad que ha expulsado lo trascendente esta sociedad que por eso precisamente va a dar lugar a un nuevo ciclo humano porque este ciclo humano está ya como agotado no da ya más de sí toda esta sociedad que nos mete ahí una serie de ideas de que solamente existe la apariencia lo material la economía todo ese mundo extraño enormemente egoico y egocéntrico pues bien lo que tenemos es que abrirnos desde el ser que somos abrir esa esencia divinal que poseemos y eso se plasma en la vida se plasma en una vida sencilla una vida alegre una vida también compasiva compasiva hacia uno mismo porque hay también que tener compasión con relación a uno mismo compasión hacia los demás y percibir que somos multitud multitud las almas que vamos de la mano en este camino querido cristian multitud yo hoy veo a la humanidad o una gran parte de la misma bueno quien no quiera participar pues no se le puede obligar pero veo a muchas personas a una gran parte de la humanidad que vamos de la mano sintiendo cada vez con más fuerza porque late en nuestro corazón porque brilla en nuestra alma que ahí está que en el horizonte hay algo enormemente hermoso en la que con toda seguridad nuestras almas llevan ya encarnando muchas veces un proceso de muchas vidas muchos maestros ¿verdad? como nos han enseñado y ya está aquí ya está aquí el momento ¿no? en el donde todas esas experiencias donde todos esos sentires y compartires donde todo ese bagaje ¿no? de tantas vidas lo estamos poniendo en valor para poder llegar ahí a esa nueva humanidad en una tierra restaurada que realmente va a permitir que saquemos lo mejor de nosotros mismos expresemos precisamente nuestro ser imperecedero y esto es tan hermoso esto además cuando se empieza a percibir está tan claro es decir es tan obvio que no son ilusiones ni fantasías sino que es una realidad porque empezamos a ver aunque sea modestamente empezamos a ver con los ojos de Dios y al ver con los ojos de Dios empezamos a percibir que todo tiene su sentido que los apretones que estamos viviendo querido Cristian tiene su sentido estamos en medio de una especie de parto por decirlo de alguna manera para que surja lo nuevo esa nueva humanidad en la tierra restaurada y claro en el parto inevitablemente hay removimientos hay contracciones ¿no? y mentalmente no nos gustan los removimientos no nos gustan las contracciones pero cuando tomamos perspectiva vemos la vida cada vez más desde los ojos de nuestra divinidad comprendemos que todo tiene su sentido todo tiene su porqué y su para qué todo fluye y refluye en el amor sin ningún tipo de duda todo fluye refluye y confluye en el amor que es y en el amor de cuánto es y a partir de ahí pues de la mano de la mano porque esto es una aventura personal álmica individual pero también colectiva de la mano pues nos encaminamos con alegría y con mucha compasión hacia ese precioso horizonte que la fragancia ya nos está diciendo que no debe estar muy lejano Emilio cuando yo creo que todo esto inicia de una manera muy importante para muchas personas cuando empezamos a conocer esos testimonios de los encuentros cercanos a la muerte ahí hay un punto donde todos los que estamos en este camino en la búsqueda podemos reconocer quiénes somos y ya nos damos cuenta que la vida continúa porque no somos solo cuerpo y empezamos a identificarnos o a reconocernos de manera correcta hago énfasis en esto Emilio y lo digo con un profundo respeto por toda la comunidad porque el trabajo de nosotros es tratar de ir mostrando y abriendo caminos hay personas que se quedan como lo llamo yo amorosamente y respetuosamente en el tour espiritual y el tour espiritual es veo un testimonio dos tres pero no entiendo no entiendo que esa 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 oportunidad que tenemos de conocer a través de personas como Emilio Carrillo y muchas personas más que han estado con nosotros y en muchos canales más compartiendo esos encuentros cercanos a la muerte reconociendo que somos alma pero no dando el paso y el paso es aprender a vivir como alma en esta encarnación y es decir hacer esa transformación Emilio de pasar de menos altares o menos prácticas que creemos que nos van a llevar a hacer caso y simplemente poner en práctica nuestra vida las enseñanzas que ya todos conocemos ciertamente Cristian esto este ya no es el momento de ritos con el mayor respeto a los ritos este no es este no es el momento ya de rituales ceremoniales bueno si alguien le puede ayudar pues estupendo pero desde luego no para que nos quedemos enganchados en ello este es el momento de las obras como decía antes tú y tus actos tú y tus actos este es el momento si de alguna forma percibimos de la fragancia de que se está acercando un hito único que obviamente tiene es consecuencia del hito único que fue la encarnación crística en la humanidad y en la madre tierra si percibimos que nos estamos acercando a un hito único donde termina un ciclo humano para que comience un ciclo humano de mucha más calidad vibratoria si eso lo empezamos de alguna forma a percibir estamos diciendo que hasta cierto punto por expresarlo de una forma filosófica la historia ha terminado la historia ha terminado esta generación humana en la que estamos este ciclo humano ya ha dado de sí lo que podía dar de sí ya ha mostrado lo que puede dar de sí todo tiene su sentido profundo incluso las cosas aparentemente más negativas son trampolines también para el despertar y para el avance conciencial bueno pues cuando todo esto lo vamos de alguna forma ensamblando nos encontramos yo cada uno con nuestros actos con nuestras obras y en ese contexto no es el momento de lo ritual no es el momento de lo puramente ceremonial es el momento de arraigar como tú decías muy bien toda esa información todos esos datos toda esa sabiduría vamos a llamar también las cosas por su nombre es el momento de arraigarlos en nosotros de integrarlos en nosotros y con modestia y siendo consciente que nos queda mucho camino pero intentando en el día a día hacerlo lo mejor posible ir plasmando todo eso en nuestra práctica de vida y cuando hablamos en particular de la denominada muerte y cuando hablamos de la vida más allá de la muerte tanta información tanta sabiduría que en estos momentos tenemos y que nos dice con claridad la muerte no existe la muerte es un imposible la vida es un continuum la muerte es un fantasma de la imaginación humana hay otro plano de vida que está paralelo a este que complementa a este yo lo llamo la otra habitación de la vida estamos aquí en la vida física y cuando morimos pasamos a la habitación de la vida en el plano de luz Agustín de Hipona lo decía muy bien con relación a su hermano no, no, no no lo lloremos no nos pongamos solemnes cuando lo recordamos si está al otro lado de la pared el que no lo veamos no significa que no siga siendo y yo me sigo comunicando con él sigo hablándole no como si estuviera aquí porque de hecho aunque no lo vea está aquí está al otro lado de la pared pues bien todo este bagaje de sabiduría del que disponemos tenemos que llevarlo a nuestra vida y yo comprendo porque también he vivido la muerte de una madre he vivido la muerte de un padre no he vivido la muerte de un hijo que debe ser la experiencia quizás más cruda en esta experiencia humana de noches oscuras pero si he vivido el fallecimiento de seres queridos y por supuesto que hay algo en nosotros porque tenemos un coche como yo digo es decir el pequeño yo físico emocional y mental nosotros somos el conductor el conductor que ha encarnado en el coche pero ese coche claro tiene una añoranza cuando tu ser querido no está hay una añoranza que no tenemos ni mucho menos que rechazar oye me gustaría que estuviera presente físicamente pero no lo está porque ha desencarnado ahora bien una cosa es la añoranza y otra cosa es que nos hundamos en el sufrimiento no le hacemos además ningún favor al que ha desencarnado con tanto sufrimiento y a la hora de integrar toda esta sabiduría que tantas personas han puesto a nuestra disposición debe servirnos para no hundirnos en el sufrimiento todo lo contrario para integrar para recordar para vivir en la práctica de nuestro día a día que nuestro ser querido sigue vivo antes estaba con envoltura física al lado nuestro físicamente ahora no tiene envoltura física pero sigue al lado nuestro está al otro lado de la pared y volveremos a reencontrarnos con él esa añoranza que tenemos ahora de contacto ese contacto se volverá a producir es como si hubiéramos venido aquí entre comillas de viaje y volvemos a nuestro sitio de origen unos antes y otros después bueno pues si alguien vuelve antes que yo puede ser que lo añore aquí pero en la seguridad de que voy a volver a encontrarme con el ser que constituye la esencia que constituye el verdadero ser de mi ser querido entonces que esto que no es ni mucho menos una quimera como la sociedad materialista nos dice esto que es una convicción profunda que nos han transmitido todos los grandes sabios todos los personajes insignes todas las tradiciones espirituales todos nos han insistido en esto que lo integremos que lo integremos y lo integremos hasta el punto para mí con esto termino la respuesta a esta pregunta tan potente tuya Cristian para mí es por así decir mi estrella polar es mi guía mi guía lo cual no significa que lo haya plasmado en mi vida pero si es mi guía hay una frase de Cristo Jesús a sus discípulos cuando ha resucitado y antes de ascender a los cielos en una de las pláticas que mantiene con sus discípulos le dice volveré los ángeles además le dicen de la misma forma que se ha ido volverá y él le dice volveré dice y hay entre vosotros aquellos que hasta que yo vuelva no van no van a probar la muerte no vais a probar la muerte ¿qué es esto de no probar la muerte? significa que los que estaban allí o varios entre los que estaban allí con él van a estar viviendo dos mil años ¿significa esto? yo esto lo he reflexionado mucho lo he compartido con personas también con conocimiento de causa no, el no probar la muerte significa el tomar conciencia de que la muerte no existe no probar la muerte significa que cuando Emilio esto en deje de funcionar yo sea consciente de que yo sigo absolutamente vivo que no hay nada que cambie salvo que ahora tengo envoltura y ahora no tengo envoltura ahora tengo envoltura ahora no tengo envoltura y vuelvo a tener después envoltura en mi cadena de vidas en las reencarnaciones y vuelvo a no tener envoltura y cada nueva venida a este plano es una experiencia siempre jugosa para echar aceite a la lámpara en el sentido que antes compartía y a partir de ahí sí muchas vidas pero es la misma vida muchas experiencias pero forma parte de una experiencia que se va sucediendo a lo largo de distintas vidas entonces no probar la muerte es vivir la experiencia de desencarnar y encarnar y vivirla en la consciencia plena de que lo que somos está ahí de que lo que somos es lo que es y que por tanto la muerte como decía antes es un imposible es un fantasma de la imaginación humana ay mi querido Emilio escucharlo es una maravilla nosotros y cuando digo nosotros representando a todo el sentimiento y a todo el sentir de la comunidad estamos muy agradecidos muy muy agradecidos de escucharlo de recibir esa información producto de sus vivencias de sus experiencias yo siento Emilio que no hay necesidad de llegar a vivir un encuentro cercano a la muerte para hacer una transformación como esta cuando nosotros tenemos tanta información alrededor me refiero yo a afortunados quienes los han vivido porque han venido a encontrarnos hay unos que están abiertos a escuchar y hay otros que capitalizan esa experiencia sin necesidad de pasar por la misma experiencia para poder empezar a hacer cambios como usted dice este es el tiempo de las acciones empezar a observarnos un poco a darnos cuenta hace mucho tiempo atrás y todavía sigue pasando pero cuando me refiero a esas viejas creencias el miedo era el que nos educaba a base de miedo si ustedes se equivocan yo soy bueno porque si no lo que me está esperando es terrible hoy es la conciencia hoy es el darnos cuenta hoy es el reconocer que si nosotros dañamos a otro nos estamos dañando pero que si estamos sirviendo a los demás nos estamos sirviendo la mirada cambia completamente cuando empezamos a interpretar la vida de esta manera de una forma distinta por así decir el fruto el fruto de ser buenas personas hay gente que me dice pero Emilio tengo la sensación de que la gente que actúa egoístamente que daña que acumula que llega a no sé dónde a base de pasar por encima y clavar puñales por las espaldas dicho coloquialmente de los demás tengo la impresión de que esta gente que no son buena gente son más felices y logran más y consiguen más que las personas sencillas que intentamos vivir siendo buenas personas esta reflexión me la han hecho muchas veces Cristian y al escucharte a ti no por ti sino por lo que has compartido se me ha venido a la memoria yo a todas las personas que comparten generosamente y de corazón lo que acabo de decir lo que les animo es a mirar más profundamente no quedarse puramente en la superficie mirar más profundamente porque yo en mi vida he tenido mucho éxito entre comillas yo no he llegado a la espiritualidad a través de por así decir de grandes noches oscuras porque incluso esta experiencia cercana a la muerte yo la viví con mucha paz y con mucha armonía con lo que yo no he vivido una noche oscura yo soy una persona entre comillas de éxito he tenido éxito en lo personal en lo familiar en lo profesional es como si cualquier cosa que tocaba todo era maravilloso y llegaba a lo más alto en todos los sentidos pero cuando se mira profundamente porque si nos quedamos simplemente en el escenario decimos oh que persona lo que está consiguiendo pero cuando metemos dentro los dedos cuando vemos de verdad lo que está detrás del escenario en la tramoya mi vida era una vida vacía querido cristian vacía donde ese éxito donde ese éxito personal económico profesional en todos los sentidos era simplemente la fachada porque yo dentro y esa tristeza de la que hablábamos antes la arrastraba en parte también de la tristeza interior que se había depositado en mí en medio de tanto éxito y ese éxito lo que realmente estaba escondiendo era una vida hueca era una vida vacía una vida en la que yo realmente no había nacido en la que lo que yo era no se estaba manifestando y por tanto cuando vamos dándonos cuenta de la realidad y vamos viviendo en coherencia con lo que somos es cuando todo cambia y de una vida vacía de una vida que es una mentira existencial vamos aquí ahora no más allá no en esa nueva humanidad no ahí vendrán otras cosas aquí ahora lo que vamos teniendo es plenitud de vida plenitud de vida es una vida más abundante es una vida más plena es una vida con una mayor comprensión de las cosas que ocurren es una vida también más compasiva más de mano tendida y eso va sacando de ti algo enormemente hermoso hay una persona que también tuvo mucho éxito en su momento y que comparto con mucha rapidez posiblemente se ha conocido para muchas personas de la comunidad Federico García Lorca un enorme poeta español una persona que además en su época fue reconocido como un gran literato en todos los sentidos dramaturgo él tiene una carta a un íntimo amigo suyo a Remigio Sáiz de la Maza Federico García Lorca le dice estimado querido Remigio me he dado cuenta de que no he nacido de que no he nacido ese Lorca en éxito en los años 20 del pasado siglo XX me he dado cuenta amigo que no he nacido dice veo a muchos Garcías Lorcas que están por ahí dando vueltas pero que no soy yo dice veo que hay muchos Garcías Lorcas planchaditos ahí esperando salir a escena y me doy cuenta de que ni los que han salido a escena ni los que están ahí planchaditos esperando salir realmente soy yo me temo Remigio que todavía no he nacido y lo que mi duda la duda existencial que tengo es si alguna vez llegaré a nacer pues bien ese llegar a nacer es lo que está a nuestro alcance Lorca lo consiguió Lorca lo logró a partir de darse cuenta y ese nacer nacer de nuevo lo llamaba Cristo Jesús es lo que está a nuestro alcance y ese nacer de nuevo no tiene que ver con las reglas de este mundo materialista y economicista no tiene que ver con los paradigmas las visiones las pautas de vida de este mundo materialista tiene que ver con algo más genuino algo a su vez más sencillo que es lo que está en nuestro interior y cuando por fin nos vamos quitando tantas capas como si fuéramos cebolla nos vamos quitando tantas capas y nos vamos quedando más desnudos y aparentemente indefensos y aparentemente desposeídos es cuando nos damos cuenta que es cuando de verdad de verdad está apareciendo lo que somos y que poseemos lo más valioso de lo valioso que es nuestra dimensión espiritual con esa esencia divinal y por supuesto que estamos absolutamente protegidos estamos protegidos por una vida que es un milagro que a la que deberíamos estar reverenciando continuamente que nos abraza que nos abraza que no nos deja de abrazar que nos está poniendo por delante permanentemente experiencias vivencias para que avancemos en este precioso camino en el que estamos y a partir de ahí no nos dejemos engañar las promesas de éxito de fama de no sé qué y de no sé cuánto de este mundo que es un mundo involutivo claramente involutivo ya en proceso ya de degradación final las promesas de este mundo son promesas falsas que nunca nos van a dar una vida abundante una vida plena una vida alegre una vida donde de verdad aparezca ese gozo interior todo eso en ese mundo es imposible y sin embargo cuando nos quitamos las capas de la cebolla cuando tomamos con voluntad y con determinación la decisión de vivir de una manera más coherente con lo que somos todo eso todo eso empezamos a darnos cuenta aquí y ahora no mañana ni pasado aquí y ahora efectivamente nuestra vida se empieza a transformar como tú decía que nuestra vida empieza a ser otra y empezamos a percibir en nosotros mismos y en los demás algo tan enorme maravilloso que quizá no hay ninguna palabra en el diccionario que sirva para definirlo podríamos decir lo que es vivir en gratitud Emilio todo el tiempo y en conciencia dando gracias por tantas bendiciones dando gracias por tantos regalos dando gracias por poder aprender despertar como dar gracias hoy a nombre de toda la comunidad por el tiempo que usted nos ha dedicado por el bien que ha hecho por la sanación que ha entregado porque ha convertido esa experiencia en una forma de vida que indudablemente está impactando la vida de otros de muchos también están pasando por lo mismo que estamos distraídos que estamos por ahí perdidos dando vueltas y solamente llevados por lo que los ojos nos permiten ver y que muchas personas que están dormidos espiritualmente aplauden porque a veces caemos en ese juego durante la vida pero gracias a estos aportes y gracias a estas miradas diferentes que llevan paz y tranquilidad es que el mundo empieza a despertar yo siento que hay un cambio muy lindo y que hay muchas personas haciendo su aporte sumando entregando para que logremos como humanidad empezar a dar ese cambio un cambio que lo necesitamos nosotros a nivel individual a nivel colectivo y necesitamos empezar a vivir de una forma diferente a nombre de toda la comunidad Emilio yo quiero darle gracias por este tiempo que nos ha compartido honrados muy honrados esta es su casa bienvenida todas las veces que en su agenda haya un espacio para compartir con nosotros aquí nos reunimos todos a aprender y el fin de este canal como lo entendí hace un par de años atrás cuando empecé y empieza a suceder todo el tema de los encuentros cercanos a la muerte un día aquí mismo sentado Emilio yo dije no nos podemos quedar nosotros solamente hablando de encuentros cercanos a la muerte vamos a dar un paso adelante y es entender para qué una persona lo vive cuál es el mensaje qué es lo que tenemos que aprender y en ese proceso estamos como comunidad dando paso tras paso tras paso en ese despertar y usted nos ha dado hoy un regalo enorme para el alma cosa que le agradecemos todos a nombre de esas miles de personas que lo van a ver y que nos sentimos muy muy felices y agradecidos con Dios con la vida de haberlo tenido con nosotros gracias por su compañía muchas gracias desde el corazón y desde el alma muchas gracias a ti y a toda la comunidad gracias y bendiciones gracias Emilio a todos ustedes le puedo pedir que hagamos la magia ya saben vamos a dejar los comentarios los me gusta compartamos en redes sociales y hagamos que este mensaje que nos ha compartido hoy que ha sido enriquecedor al máximo con Emilio Carrillo pueda llegar a la vida de otras personas que también están por ahí dando vueltas y de pronto llega algo como esto y llega el mensaje en el momento justo y así poco a poco entre todos podemos construir e ir construyendo ese mundo que todos soñamos para todo mi abrazo mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo Dios lo bendiga hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida